bueno mi queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas de inmediato no vamos con el contenido que tenemos preparado a todos ustedes el día de hoy no sin antes recordarles que se suscriban que comenten y le den like a este vídeo también que me sigan en mi cuenta oficial de instagram arroba noticias urbanas oficial esa es la cuenta oficial de instagram ahora sí vamos con el contenido del día de hoy don miguelo señores don miguelo un excelente artista dominicano un excelente intérprete de la música urbana dominicana y que yo me atrevería a decir un excelente artista punto porque creo que es muy muy buen artista y tiene varias facetas don miguelo es su propio o sea es el quien hace el arreglo de sus canciones es quien produce sus instrumentales tiene uno de los mejores performance en vivo tiene un sinnúmero de éxitos tiene una trayectoria de éxitos musicales envidiable que cualquier cualquier artista quisiera tener varios éxitos don miguelo tiene ya varios años y en todos sus años de carrera ha ido consagrándose y yo creo que sí ya se puede decir que don miguelo es un artista totalmente consagrado es respetado son algunos los artistas dominicanos que tienen la suerte de que son de que tocan y mantienen su tarifa estable aún sin tener un tema colocado sonando en la calle o en la radio don miguelo es uno es uno uno de esos artistas de los pocos artistas urbanos que tenemos que pueden hacerlo que porque tienen un repertorio tiene una trayectoria la gente donde quiera que es domingo no está presentando tal discoteca y eso es un lleno pero estoy viendo a un don miguelo un poco desenfocado en estos últimos días lo he visto haciendo varias entrevistas estuvo en el mañanero le hicieron a los foques sin censura un cara a cara con el doctor hizo un live también donde estuvo hablando de la unión y que él no creen unión y que a él que le hablen de dinero al que le hablen de negocio y muchísimas otras cosas cosas que sí tienen sentido y otras que yo entiendo que están un poco fuera de tono y un poco fuera de lugar es como que yo creo que don miguelo debería ser como más música y hablar menos como él era normal se preocupa usted porque miguelo a mucha gente cree que ha sido miguelo es controver de controversial porque don miguelo no miguelo no es controversial los los a la controversia que domingo ha tenido ha sido porque lo lo han buscado y el tipo no se le queda callado a nadie eso tiene el que malcriado no se queda callado a nadie pero el dedique de ser el que empiece una controversia y que tirando la fulano no no es así don miguelo y don miguelo es muy trabajador se mantiene haciendo música pero lo veo un poquito desenfocado vuelvo y digo otra vez o sea este pero yo veo que tiene como un media tour y no es promocionando una canción nueva ni nada es hablando de que un trozo de cosas que un sinnúmero de cosas que no vienen al caso que no le suman a él en nada y que por el momento musical en el que está que tiene tiene una baja porque hay que decirlo tiene una baja actualmente don miguelo no está en su mejor momento entonces como que él hablando tanto este temas como tan controversiales se ve como que es lo que está como falta de sonido está buscando un sonido que no es así pero es así como una es como la gente de fuera lo puede percibir creo que don miguelo porque recuerde que el que está pegado a todo le luce el que no tiene un tema pegado cuando hablo lo que hable disparate entonces como le digo hay muchas cosas que él dice que sí que él tiene que él tiene que tiene razón que tiene sentido pero hay muchas otras que yo creo que se le está como viendo la mano un poco don miguelo relájate sigue haciendo música será que tú dirás de ahora no se te pegó nada a otro intento de otra canción que tú eres sumamente bueno en cualquier momento tú vuelves la pega de nuevo pero de hacer eso 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 media tour en la televisión y en la radio hablando de otros exponentes diciendo sin número de cosas que no vienen al caso porque hay incluso en entrevistas que te has visto hasta prepotente y un poco fuera de lugar me gustaría que ustedes me quedan los urbanos si ustedes han visto en alguno de estos vídeos de lo que yo le hablo de don miguelo de las entrevistas vean qué creen ustedes si don miguelo está desenfocado no que creen ustedes que está pasando con don miguelo porque porque que don miguelo nunca ha sido de 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 controversia de está creando problemas de dónde le sale a don miguelo ahora venir con eso bueno mi queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse si no lo han hecho comentar y darle like nos vemos en una próxima entrega la ¡Suscríbete!